Atención, Tuzlua, allá estaré yo, saludo para toda la gente, nos vemos si no, allá nos pillamos, saludo para toda la gente en la tierra del Tizno, en la tierra de Carolina Cruz, o sea, todo allá es alto, todo allá es grande, el que lo entendió, lo entendió, bueno, nos veremos allá en Tuzlua, ¿cuándo? el 18 de marzo, 18 de marzo, ni un día más, ni un día menos, si es un día menos, pues vaya de Papalmira, porque es el 17 de Papalmira, el 18 de marzo es en Tuzlua, ¿para qué se despañó? 8 de la noche, ¿y en dónde es? en el Teatro Sarmiento, a las 8 de la noche, ¿qué vamos a apretar? esto se composne, una osbra que habla de las fiestas familiares, desde cuando uno era un espermatozoide que coronó óvulo, hasta cuando uno se casa, toda la fiesta del matrimonio, la fiesta de 15, la fiesta de grados, la fiesta del bautizo, todas esas fiestas familiares que nosotros hemos vivido, la del grado en el colegio, que uno tachaba la camiseta y decía, Juan Fernando, nunca cambies, Jorge, te amo atentamente, Ricardo, no, eran cosas espectaculares que uno veía en la fiesta de grados, nos vemos pues allá, en Tuzlua, ¿listo? Los esperamos para que vean estos se composnen, informes, 314-675-9539, si llama por ejemplo a otro teléfono, pues ahí no le van a informar del evento, tiene que ser a este, que ahí aparece en pastalla, 314-675-9539, listo, ahí aparece, si no aparece, me hicieron quedar mal, entonces ya ustedes lo graban, listo, nos vemos allá, luna producciones sin vista, nos vemos en Tuzlua, espectacular, yo voy a volver a Tuzlua, eso va a estar una nota, no, no, es que ya, 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 consígame un charter que me voy para Tuzlua ya, para ver esto de composnen, 8 de la noche, me gusta la elegancia que manejo.